Este vídeo va a enseñar la injusticia de pago de ayudas de SEPE. Ingresamos las fechas de fin de contrato. Vamos a elegir que hemos trabajado menos de un año. Seleccionamos de seis meses a un año. No tenemos ingresos que superan 712 euros con 50 céntimos. Podemos ver el resultado. 430 euros durante seis meses. Ahora vamos a ver un desempleo por ERTE. Ingresamos las fechas de fin de contrato. Seleccionamos de uno a dos años. Tenemos que ingresar el pago recibido de las últimas seis nóminas. En caso de tiempo parcial seleccionamos y introducimos los días y el porciento de contrato. Como podéis ver nos sale 109 euros con 80 céntimos. Van a ingresar el 10 de mayo de 2020 a mi cuenta 128 euros. Esto mi última nómina 685 euros. Resumen. Trabajar menos de seis meses recibe superior ayuda que desempleo por ERTE. ¿Cómo se puede sobrevivir con 128 euros?